Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Los municipios de la Fuerza Aérea sobrevuelan las vías del Oriente Antioqueño. Municipios en área de influencia de EPM reclaman permanencia de programas sociales. En una carretera en Montebello retienen y roban a varias personas. Avanzan labores para despejar otro carril de la autopista Medellín-Bogotá. Aún no retiran restos del avión sinestrado en La Unión. Polémica en Marinilla por cabalgatas urbanas. Menor del Carmen de Viboral lleva 15 días desaparecida.